Último tema, participante en la competencia internacional en Viña del Mar, 1985. País, México. Cuna de muchas civilizaciones, entre ellas la Azteca, cuenta con una población juvenil que alcanza casi al 50% de su ciudad capital. Título de la canción, Parece. Parece. Dirige la orquesta el maestro Sergio Andrade. Letra y música de Sergio Andrade. Esta noche en Viña del Mar canta Cristal. Parece que la sangre se acabó dentro de mí, que por más que trate no seré feliz. Parece que no tienen solución los problemas de mi amor. Parece que los pájaros dejaron de volar, que mi casa se inundó de soledad. Parece que no puedo detener esta forma de quererte y me parece como si la vida misma se acabara, como si un millón de estrellas se estallara. Parece que ya nada me parece si no estás. Parece que ya nada me parece si no estás. Parece que las calles van quedándose vacías, y no encuentro diferencia entre los días. Parece que no voy a ser capaz de continuar si tú no estás. Parece que no tienes que estarás. Parece que mi boca se olvidó de sonreír, que jamás voy a volver a amar así como te quise. Y me parece como si la vida misma se acabara Como si un millón de estrellas estallara Parece que nada me parece sin vuestras Parece que las calles van quedándose vacías Y no encuentro diferencia entre los días Parece que no voy a ser capaz de continuar Si tú no estás Cristal Intérprete de la canción de Sergio Andrade Cuyo título es Parece, representando a México Y con esta característica ponemos punto final A la competencia de esta segunda noche Dice, Vigneo 85 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.